Necesitaba saber qué estaba pasando con mi hija, cómo está ella, dónde estaba y con quién. Para él, retener la niña que tenía ya cuatro años, hace prácticamente un año, ya tiene cinco. Y ella desde ese momento no ha podido volver a ver a su hija. Me la iba a arrebatar, como lo ha venido haciendo hasta ahora. Le digo que me deje subir a mi apartamento, que yo voy a buscar a mi hija. Entonces me dijeron que no, que yo no tenía derecho a subir, que yo no podía subir, que yo me tenía que ir con ellos de inmediato. No vio en mí ningún problema psicológico, ninguna conducta. Yo no sabía, yo no estaba, nunca me informaron de la orden de alejamiento. Ahí me esperan unos policías, desesperado porque me vio llorando. Incluso cuando llegó, cuando llegó me encontró mojada y me encontró moreteada y marcada porque los enfermeros me atraparon. Cándido Simón ha traído al set de Impolíticamente Correcto, un caso que es humanamente desgarrador. Y él nos va, bueno, él y Janeris Farias, que es, si se quiere, la víctima, nos van a dar todos los detalles de este muy lamentable caso. Cándido, ¿por dónde comenzamos? Bueno, mira, yo tengo por estilo, y lo sabes, y me disculpo por hablar en primera persona, pero es quien soy, el lidiar los casos en sede judicial. Ahora, si el caso requiere de que el mundo lo sepa, como los juicios son públicos, pues, hágase de conocimiento del público. En el caso de Janeris Coromoto Farías, es una ciudadana venezolana, residente legalmente en la República Dominicana de hace un tiempo, que un amigo me la refirió, me dijo, mira, es un tema desgarrador, porque ella está o está casada con un piloto, un hombre de altas influencias en el país, que no para en el país, pero tiene bastante incidencia por las narrativas de lo que ella me ha manifestado y lo que he podido comprobar. Entonces, le estuvimos asistiendo, y como este programa tomó la decisión, el productor y el equipo tomaron la decisión, de exponer las situaciones que le suceden a la gente, no solo mujeres y hombres, con el tema de los conflictos intrafamiliares, cosas que pocos están haciendo. Me pareció importante, previo a consulta con ella y autorización de ella, que tu público, el mundo, sepa por las malabares y las dificultades que esa señora ha estado pasando en la República Dominicana. Entonces, me parece importante, bueno, que ella te lo narre. Y cualquier información adicional, yo tengo sustentado documentalmente todas las malabares que ha pasado, entre otras cosas. Entre otras cosas, una cosa de loco. La internó su esposo, con quien ya ella no convive, ya hace bastante tiempo, en tres centros de salud mental. Oye, en tres centros de salud mental. Y el plan fue para él, que no vive en el país, no reside prácticamente en el país, porque es piloto, es una empresa privada de vuelos internacionales, para él retener la niña, que tenía ya cuatro años, hace prácticamente un año y ya tiene cinco. Y ella desde ese momento no ha podido volver a ver su hija. Bueno, vamos a comenzar desde el punto cero de esta narrativa. Yanely, adelante. ¿Llegas a República Dominicana? ¿En qué año conoces a este señor? De nombre JJJ, etcétera. Vamos. Sí, bueno, yo llegué a República Dominicana en el 2016. En el 2017, para el 18, yo conozco a esta persona de nombre Yanhu Iván Olguín Meléndez. Empezamos una relación sentimental. Luego de un año, yo salgo embarazada. Bueno, decidimos tenerlo, ambos. Mi niña, mi única hija, ya luego, al comienzo de la relación, la sufrí de, fui víctima de violencia doméstica, tanto psicológica como física. Luego pasaron como aproximadamente como dos años. La niña nace. Nosotros ya habíamos, ya estábamos separados. Ya él estaba en su lado, yo estaba en el mío. Estábamos separados de cuerpo. Su trabajo es volando. Él se la pasa fuera del país. Yo, normal, tranquila, en mi lado, con mi niña, ocupándome de mi hija desde el día cero. Para nadie es un secreto. Las personas a mi alrededor. Desde el día cero al cien con mi niña, ocupándome de mi hija, su colegio, sus actividades extracurriculares, todo. Esa persona se encargaba de trabajar. Él venía de vez en cuando. Visitaba a la niña. Así nos mantuvimos. Bueno, ahí yo veo un cuadro normal. Hasta ahora, salvo lo que dijiste al principio, pero veo un cuadro normal. O sea, el padre es que va a visitar a su hija, que le lleva cosas, que se encarga de la manutención, etcétera. Ok. Así es. En vista ya de que nosotros estábamos separados, él siempre me ha estado amenazando, siempre me empezó a amenazar de que si yo... O sea, si nos separábamos completamente, en el sentido... También estamos casados ilegalmente. Si yo le daba el divorcio a él en algún momento, él me iba a quitar a mi hija. Me la iba a arrebatar, como lo ha venido haciendo hasta ahora. ¿Tú han ido? En lo que ella se anima. Se cobra. Sí. Lo que yo tengo entendido que es que él... Bueno, lo que tengo entendido, lo que tengo documentado, es que él, dada su condición de piloto, tiene una relación de amistad con otro piloto, que es un... Averigüe, es un coronel del ejército activo. Me dice que de apellido Percival. Que a través de ese amigo, a quien incluso presente en sede judicial, como testigo suyo, hicieron... O él hizo lo siguiente. Él promovió y esto no lo negó en una audiencia que tuvimos recientemente ante el tribunal de... La corte de apelación de niños y niñas adolescentes. De que él fue... La llevaron a un centro. Ella te explicará eso. Y mientras estaba en el centro, creo que el centro renova, me puede equivocar, que está ahí en los Prados. Tengo una experiencia personal de ese centro. Pésima. Por el punto es que la internaron por unos 10 o 15 días ahí. Mientras eso sucedió, lo que ya ha narrado y lo que está documentado es que entonces él, con esas influencias que tiene, se apareció al lugar del apartamento donde vivía, cerró el apartamento, se llevó la ropa y se llevó la niña. Oye lo que estoy diciendo. Se llevó el apartamento, se llevó la ropa y todas las pertenencias de ella. Entregó el apartamento porque era rentado, aunque él creo que no era el inquilino, sino ella, documentalmente. Y se llevó la niña hacia ningún lugar. Eso sería septiembre, me puedo equivocar, del año pasado. Así es. Eso ocurrió. Estamos en septiembre otra vez y ella al momento de hoy no sabe dónde está la niña, con quién está la niña, ni ha podido verla. Pero una... O sea, porque cuando escucho esto de que fue encerrada en un centro, si se quiere, psiquiátrico, ¿cómo logran llevarte allí? Bueno, eso casualmente ocurre en septiembre del año pasado. Como le dije, ya estamos cumpliendo un año de esto. Él en ese momento se encontraba fuera del país. Cuando ocurrió todo esto, con la relación que tiene con el señor Jorge Percival, ellos... Ese es el coronel del ejército. Sí. Ellos tramaron, ellos tramaron mi encierro. Ellos fueron, te obligaron, te dieron algo a beber. O sea, ¿cómo te llevaron sin tú a poner resistencia, diría yo, cándido? Me sacaron de mi casa esposada. Yo estaba llegando en ese momento, me estaban esperando ya en el edificio donde yo vivía, en el lobby, específicamente. el guardián, por así decirlo, les dio el permiso para entrar. Ahí me retuvieron, me dijeron que... que me preguntaron un nombre que ni siquiera era el mío. Yo le dije, no, están equivocados. Yo me llamo y de esta forma. Les di mi nombre, me dijeron, ah, sí, entonces eres tú que te estamos buscando. Y yo le dije, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Para dónde? ¿Para qué me están buscando? Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote de lotería y don de dominicano. Este sí, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 está hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotedón, pero ¿sabías que lotedón tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre cuatro y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame de un agarre cuatro, por favor. Anote. Cuatro cuatro, cuatro ocho, cuatro nueve, cero cuatro, cuatro cinta. Me dijeron, no, este simplemente cumpla cumpla órdenes, me dijeron las personas, son dos personas vestidos de civil. Nosotros estamos cumpliendo órdenes y entonces, pero ¿quiénes son ustedes? Les pedí que me dejaran entrar a mi apartamento, yo estaba llegando de la calle, yo quería, incluso iba a buscar a mi niña en ese momento. ¿La tenías en una guardería o algo? ¿A dónde estaba la niña? En ese momento en el apartamento. Me imagino que no estaba sola. No, estaba con una persona. Ok. Ok. Entonces, le digo que me deje subir a mi apartamento, que yo voy a buscar a mi hija. Entonces, me dijeron que no, que yo no tenía derecho a subir, que yo no podía subir, que yo me tenía que ir con ellos de inmediato. Yo les dije, ¿para dónde? ¿Para dónde? Porque yo no los conozco a ustedes y no sé a dónde me van a llevar. Recibieron una llamada telefónica en ese momento, en el parqueo del edificio, como para confirmarle a las personas que ya me habían, me tenían con ellos. Y en ese momento me montan en un vehículo, yo no quería acceder, obviamente, porque no sabía por dónde me iban a llevar. Yo me puse, ellos a la mala, me esposaron, me montaron en un vehículo, en un sonata, y me llevaron al centro médico de salud mental Renova, que está ubicado en Los Prados. Ok. Allí me reciben, me hicieron, el doctor tampoco me quería dar explicaciones, le decía, doctor, ¿quién es usted? ¿Qué hago yo aquí? Yo con mil dudas, con mil preguntas, y nadie me decía nada, nadie me respondía nada, me decía la que cooperara. ¿Cuál centro médico es ese? Centro Médicos Renova, en Los Prados. ¿Tienen el nombre de casualidad del doctor que las recibió allí? Bueno, no lo sé. Sería interesante determinar el nombre del doctor que los recibió en el centro médico Renova. Renove, centro médico, centro de salud. Bueno, el centro de salud mental Renova en Los Prados. Renova, creo que se llama. Renova. Y aún está vigente, aún está abierto. Sí. Sería interesante el nombre de ese doctor. Bueno, continúa. Allí me recibe el nombre del doctor es el doctor Harvey's. Harvey's. El doctor. Harvey's Hacin. Harvey's Hacin. Harvey's Hacin en el centro médico Renova y salud mental. De hecho, ella tiene un creyamiento contra él. Harvey's Hacin que se llama el doctor. Del día 10 de noviembre del año 2023. Que yo no soy, bueno, yo participo como abogado ahora, pero los abogados originarios de ella son Marcos Rosario y Leo Minaya. Y desde esa época presentó creyamiento contra ellos y contra otros centros porque fueron a varios con la paciencia. Pero vamos por partes. Entonces, el doctor Harvey's Hacin ha hecho acto de comparecencia ante esto. Hasta donde yo sé, no. Ok. De hecho, averigüe en fiscalía qué había pasado, qué habían hecho en violencia de género. Creo que presentaron el creyamiento, sí, sí. Aquí en la, en la, Rómulo Betancur, el proceso está a cargo de la licenciada Rosy Meléndez. Yo me reuní con ella recientemente y con, y con Janelys y ella no tiene respuesta de qué ha pasado de allá a esta época. Salvo que una orden de alejamiento que interpusieron que ella gestionó con Janely. O sea, una orden de alejamiento de alguien que habían sacado de la casa que el papá de la niña se la llevó que no sabe dónde está y entonces el orden de alejamiento es contra ella. Ok. Estás frente al doctor Jarvis Hassin. Él no te dice nada, no te explica nada, solo te dice entre por aquí. Me ingresaron, sí. Me ingresaron y de ahí más nunca volví a ver al doctor. Solo veía a los enfermeros. Yo quería hablar con ellos y me hacían pasar por una loca más del centro. Yo todos los días, ahí pasé ocho días, los primeros ocho peores días de mi vida, los pasé en ese lugar. Ahí yo hablaba con la enfermera, les preguntaba qué época yo estaba ahí, qué qué yo hacía ahí, que yo tenía una niña de cuatro años, que yo quería ver a mi hija, que yo no sabía nada de mi hija y nunca me daban respuesta. Pasaron ocho días, el doctor Jarvis me da de alta. Me da de alta de forma súbita o no percibiste ningún, nada externo que lo obligara a él a darte de alta. Sí, él no vio en mí ningún problema psicológico, ninguna conducta o cándido. si él le dio de alta, entonces, él no está actuando aquí como victimario. El doctor Jarvis Hacin puede ser también perfectamente, digo yo, no sé. habría que ver ese tema. Yo no participé en ese escenario, pero habría que ver la razón por la cual él le dio de alta. Habría que ver eso. Y el otro tema es el diagnóstico que habrían sacado de su condición de salud. porque después de eso la pasearon por varios centros más. Por él, el señor Yanko lo dijo en una audiencia que está grabada que él fue en la condición de familia de ella porque ella no tiene nadie aquí, familiar con sanguíneo. Él se consideró su papá. Entonces, dice él que él era su familia porque ella no tenía familia aquí hasta tiene el texto. Ese es el esposo. El texto de la ley le autoriza al esposo a meter a su mujer en un centro de salud según él. Y una de las informaciones que ella me habría dado que me dio fue que una de las razones por las cuales en ese centro o puede ser el otro, me puede equivocar, es decir, no dar de alta porque ella decidió resistirse a tomar los medicamentos. Ante esa situación, pues deciden darle de alta ocho días después. Es lo que ella me hagan. Es decir, el colmo. O sea, trataban de darte fármacos, de inyectarte y demás. Sí, nos daban fármacos. Una locura. Bueno, continúa. ¿Sales de ahí? Sí, salgo de ahí. Feliz, imagino que sales. Sí, muy feliz, desesperada por ver a mi hija. Pienso que todo estaba normal. Me dirijo a mi casa, a mi apartamento, en el lugar de mi hija. el hogar de mi hija. Ahí me encuentro con una orden de alejamiento. Yo no sabía, yo no estaba, nunca me informaron de la orden de alejamiento. Ahí me esperan unos policías. Me llevan puesto. tú llegas y hay unos policías ahí. Sí, en el día. Bueno, ese es evidente, Cándido, entonces, que había información interna del centro médico de que ya la habían liberado. Bueno, volvemos para atrás. Y resulta que quien la interna es el esposo. Bueno, casado con ella, porque la condición de esposo no es tú tener un papel firmado, que creo que está en proceso de divorcio, sino que él tomó la decisión y lo administró, lo dijo públicamente, en un tribunal lo dijo recientemente, yo tengo el acta de eso, diciendo que él fue quien decidió que la internaran. Y entonces, le dan de alta y cuando ya viene a su casa, donde se supone que está el apartamento todavía, ahí es que entonces llega y eso está en una denuncia, entonces llegan unos policías uniformados y las arrestan porque ella está violando una orden de alejamiento que le había gestionado la fiscal Rosy Meléndez con la jueza presidenta del juzgado de la instrucción, estando ya interna. ¿Y lo sabía la fiscal? Sí lo sabía porque me comenta ella y se lo dijo a la fiscal que la fiscal fue a verla al centro Renova. Ella sabía que estaba interna ahí y en ese interín entonces fue a una orden de alejamiento cuando ella regresa a su casa que le dan de alta sin diagnóstico o sin pronóstico entonces cuando llega la arrestan porque ella estaba violando una orden de alejamiento que ella no sabía que existía para entrar a su casa. Lo que yo no logro entender por qué es que no ha movido esto en ser de Ministerio Público precisamente en esa fiscalía de violencia de género contra la familia me pasé en poco porque en vez de entrar como componedor entra como como si fuera parte en el proceso esta vez en favor de un hombre fíjate que una de mis quejas y la razón por la que traigo el tema es este porque yo sostengo y es una crítica constructiva que le tengo al sistema que en vez del Estado a través de esas unidades y otras hay otras que no son tan violentas así entrar como como mecanismo para buscar una solución a un conflicto de familia se meten de algunos de los lados y lo agravan más o sea ese es el punto que en este por lo que he visto he leído y he investigado la fiscalía específicamente esa fiscal y ojalá que ella tenga la oportunidad de venir y explicarse que no creo que tenga mucha explicación entrar como un mecanismo para ir a ver en qué condición está esta señora y ver si efectivamente está en un estado de salud o la fiscalía buscarse una orden judicial para que con una orden judicial se valide su internamiento como una persona en un estado de salud mental que yo no sé si ella está loca no me parece loca tú ves y fue como eso que la internaron ahí entonces la fiscal lo que hace es que se busque una orden de relajamiento y con eso es que la arrestan entonces ok entonces cuando te esperan los policías allá y te enteras de la orden de relajamiento ellos ipso facto te arrestan te llevan a un destacamento a un destacamento y de ahí este estuve un día y medio en Cristo Rey en el destacamento de allí luego salgo al día siguiente me soltaron otra vez me toman unas personas saliendo del destacamento me toman unas personas y me llevan al centro que está en la Avenida de las Américas se llama Doctor Puello es un centro también de salud mental ahí duré dos días y me cambian para Arroyo Hondo en un centro que se llama Buen Hogar ahí duré quince días también pasé por los tres centros me daban medicamentos obligados en el centro Buen Hogar yo desistí un día dije que ya ya no me iba a tomar más la pastilla que yo no aguantaba más un día ahí encerrada que yo tenía muchos días separada de mi hija que yo necesitaba saber qué estaba pasando con mi hija cómo está ella dónde estaba y con quién me mandan a buscar a un médico ahí en Buen Hogar que es el dueño del centro eso fue como aproximadamente como a las nueve y media de la noche el doctor llegó yo le lloré le supliqué le rogué que no quería estar más allí no quería pasar un día más allí que entendiera mi situación que yo tenga tengo una hija que yo estaba aquí completamente sola estoy aquí completamente sola con una niña de cuatro años no sé dónde está ni con quién está él le hizo una llamada comenzó a investigar quién me había ingresado en ese lugar o sea él no sabía oye él no sabía el dueño del centro el médico dueño del centro no sabía no sabía quién me había ingresado ahí ni bajo quién ok tú recuerdas la el lenguaje corporal de él la tesitura cuando él comenzaba a llamar a investigar o sea recuerdas cómo él estaba desesperado 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 porque me vio llorando incluso cuando llegó cuando llegó me encontró mojada y me encontró moreteada y marcada porque los enfermeros me me atraparon y me hacían así me acostaron en una cama y me hacían así para meterme la pastilla en la boca y echarme agua y cuando llegó él se encontró todo ese desastre en la habitación y se preocupó se asustó y comenzó a llamar bueno para tú ver que un médico dueño de un centro tenga ese impacto que no suelen tenerlo es porque la cosa era grave luego de ahí empezó a llamar este a preguntar una persona del centro otro doctor le creo que le dio el número de papá de mi niña mi esposo lo llama a él y le di como para preguntarle sabes todo de mí que que era yo que yo hacía ahí que porque yo estaba ahí toda la situación él no sé no debo de escuchar lo que él le dijo comenzaron como a discutir a discutir porque él le estaba como obligando a él que yo tenía que permanecer en ese lugar y que eso lo estaba pagando ir a él entonces el doctor en una ocasión le dice que lamentablemente él no podía tener una persona ahí bajo esa condición y mucho menos iba a buscar un problema por cuatro pesos al día siguiente él le dijo que te guste o no esta paciente mañana se va de alta no puedo tener una paciente que así en mi centro y al día siguiente me dieron de alta después del mediodía recuerdo que ese era ya el tercer centro sí ese fue el tercer y el último centro que yo estuve luego de ahí me dieron de alta salí empecé a a contactar algunas amistades que yo tenía unas personas allegadas muy a mí me ayudaron me rescataron de todo eso y desde ahí o sea nunca tuve razón de mi niña nunca no sé nada de mi hija no he sabido nada de ella hasta ahora el papá y la niña no quieren que yo la vea que yo comparta con ella él mantiene el mismo número telefónico o sea tú te comunicas con él a ese número no nosotros tenemos una tuvimos una tenemos una orden de alejamiento o sea ella no puede llamarlo porque si le llama entonces implica violación de la orden de alejamiento que la fiscal le solicita a una jueza que la impulso sin límite de tiempo o sea la orden no dice hasta cuándo a él se le preguntó una juez recientemente en la corte de bueno a interrogatorio nuestro en la corte de niños niñas adolescentes donde está pendiente de decisión una un recurso de apelación que ella interpuso contra una decisión del tribunal de niños niñas adolescentes de primer grado que le asignó la guardia a la niña a él ocho meses después de él tener la asignó el judicial entonces ella impugnó esa decisión y se le entrevistó a él él no pudo asistir por tercera segunda vez a la corte porque vive en un avión lo hizo por teleconferencia y se le preguntó hasta cuándo cómo podía verla con quién estaba él no lo dice y le dice que hasta que ella se sane no va a ver la niña la pregunta que yo me hago entonces va a crear la niña sin mamá o sea y además quién decide que está sana los psiquiatras pues como yo tengo por norma no asumir como verdad la verdad de la persona que requiere mis servicios yo le pedí a un profesional de la psiquiatría que le evaluara tú ok tú contrataste a un psiquiatra para que le evaluara a ella yo no lo contraté yo le dije a ella ve a consulta quién usted me recomienda le sugerí tres personas ella decidió ir a consulta yo no la llevé a consulta ella fue a consulta y lo hizo con el doctor Secundino Palacios que en este país todo el mundo sabe su condición y calidad además de su sensibilidad y Secundino Palacios la evaluó y la diagnosticó y él dice que ella nunca ha tenido rasgos de afectación mental incluso me dice comenta él no que me dice sino que comenta en el diagnóstico que hace que si si ella si ella fue evaluada en el momento que fue captada y llevada al centro Renova perdón en ese momento tú estás bajo tensión tú no puedes hacer una evaluación en una condición así porque vas a parecer que estás desquiciado que si le hicieron en esa condición él tiene la disposición eso lo comunicó de ir a participar en cualquier tribunal para explicar las justificaciones técnicas científicas médicos psiquiatras por las que concluyo que ya no tiene ningún problema de afectación mental sin embargo el papá de la niña y después en su proceso de divorcio él dice que hasta que ella se sane ya no va a haber la muchacha la muchacha no la niña de 5 años su hija de ella que es la única cosa que tiene en este la única perdón la única persona que tiene en este país que proviene de su sangre él dice que hasta que ella se sane que tiene que sanarse tiene que va a diagnosticar si tú estás bien o mal es un profesional él dice que eso lo dijo y lo tengo grabado en una audiencia reciente audiencia que él hizo a distancia sí porque no puede venir casi aquí porque él es piloto de una empresa de servicio privado y esa empresa tiene sede fuera del país pero ok ok viene preguntita hay en otros escenarios y te repito que entré este proceso recientemente donde él usualmente no comparece o manda a los abogados o manda a su abogado para que posponga las vistas porque él no puede asistir porque él está trabajando fuera del país la pregunta ingenua que uno tiene que hacer es el señor entonces qué condición tiene usted para tener esta joven esta niña o sea una niña de 5 años sin su madre y el papá trabaja fuera del país la pregunta es con quién está quién la está criando bajo qué condición la está criando en sus primeros 5 años de nacimiento la marca que eso implica para una persona un humano en los primeros 5 años de nacimiento es difícil que se puedan borrar posteriormente sobre todo si te distancias de tu mamá que ojalá que ella esté viendo pueda ver este programa mira tu mamá está viva y tu mamá está sana mírala ahí porque no hay manera de que la hija la vea porque el papá decidió que no sabe qué dijo el tribunal de primera instancia y la crítica se la hicimos en un recurso pero bueno precisarlo pues cosas que no se entiende dice la jueza cuando tomó la decisión de asignarle la guarda a él que los dos tienen condiciones para tener la niña pero entonces se la asigna a él y a ella le ponen la resolución que está apelada que ella puede verla por cuatro horas de un día de la semana bajo vigilancia cuyos vigilantes lo pondrá él y entonces él nos pone los vigilantes se nos pone el sitio para donde se lleva verla consecuentemente en la práctica él ya no lo ha podido ver no ha podido compartir con la niña es una cosa pero en base a lo que dijiste al inicio de que él paren un avión yo porque ahora tengo una incógnita y sé que la audiencia también cómo era tu relación sentimental con él en los buenos tiempos también en esa época tú lo veías de forma intermitente con poca frecuencia llegaron ustedes en un punto X a hacer un plan de familia bueno estás embarazada vamos a tenerla tú sabes que yo viajo o sea llegaron a conceptualizar esa parte o todo fue sí exacto no nunca tuvimos planes bueno quiero asumir que tú tú imaginabas que bueno él está viajando tú me quedo con la niña no hay problema con eso y ya está con su mamá exacto ahora yo lo que la diferencia que veo entre aquella época y esta es que hay muchísimos pilotos que están casados en un país que no es el suyo hay capitanes de de cruceros que andan en el mundo en el crucero pero en una época determinada van a ver su mujer ahora eso es un tema y van a ver su hijo sus hijos ahora que la madre sea la capitán del barco o la piloto que no vea su niña que es el tema en cuestión la situación familiar o personal entre ellas por qué se separaron por qué se dejaron eso es un tema que lo manejan internamente y tiene que ver con su intimidad personal o familiar ahora el tema de la niña que es el escenario lo que no me explico es cómo es posible bajo qué condición el sistema está asegurando de que de que ella pueda verla y de que de que la niña está bien una de las cosas que averiguamos para ir al punto con esto es que la sacó del colegio porque ella estaba en un colegio pongo que para infantes la sacó del colegio y ella del colegio ya no sabe en qué sitio siquiera está la niña estudiando si ya lo está que es un poco la parte de la cerante yo lo que estimo y ojalá que el sistema la escuche y ojalá que el sistema le permita por lo menos estar un día con su hija de la semana es la opinión mía yo supongo que ella como madre que rata estar con su hija y el que tenga el derecho a verla sin vigilancia aunque un piloto tiene la posibilidad de llevársela del país pero porque tú sabes que los pilotos tienen un área específica privilegiada para entrar a los aeropuertos pues yo quiero suponer y me gusta ser equilibrado que como él tiene el derecho a la visita los que no tienen la condición para tenerla me parece a mí dado su esquema de trabajo y la situación que ha sido con ellos a mí me da la impresión de que bueno tomando en cuenta lo que tú planteas o él o le habrá dejado a la niña a su madre por así decir o a otra pareja ella hay que imaginárselo hay que tener creatividad o una señora del servicio qué sé yo que probablemente no tenga no voy a especular pero pero no creo que no tendría nadie mejores condiciones para tener una niña de 5 años que su mamá en la condición que está en indiscutible pero ok tú no tienes contacto e interacción con nadie cercano a él o amigo en común porque bueno es una vida en pareja llega un punto en el cual tú llegas a familiarizarte con los amigos de tu pareja o sea no tienes ningún contacto con gente cercana a él no ninguna todas todas su familia y algunos amigos por así decirlo me bloquearon y yo no tengo contacto con esa persona bueno ¿cuál es el próximo paso cándido? bueno ya está dado ella le requirió apeló la decisión no conmigo sino con los abogados que tenía yo comparecí recientemente a una audiencia que la corte tenía un hijo de adolescentes del distrito nacional está en condición ya de decidir la escucharon a ella lo escucharon a él él fue físicamente no él no pudo comparecer como usualmente no puede comparecer porque hicieron una una teleconferencia esa misma teleconferencia es el hecho mismo de que hayan que tenido que concurrir a una teleconferencia significa que evidentemente no tiene condiciones para darle el calor de padre a su hija eso es un tema y así la tiene porque incluso ya tiene trabajo aquí quedó en el medio del mundo ha logrado recuperarse hacer resiliencia ya tiene un sitio reside en otro lugar que usualmente lo mantiene bajo discreción por cuestión de seguridad sería tiene un lugar tiene un sitio tiene como tenerla y está trabajando en el país y tiene diagnósticos varios psiquiátricos y psicológicos que dicen que no está loca que no tiene problema mental ese es un tema el otro tema es el siguiente los abogados ella a través de los abogados Marcos Rosario González y leo 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 leucidides minaya Rosario en noviembre del año pasado para cumplir ya años presentaron una querella contra él por comisión de actos de barbarie contra de su conyo de violencia contra la mujer privación de libertad entre otros quehaceres y contra varios de los centros que se prestaron a esto y la fiscalía de la unidad de violencia de género intrafamiliar y sexual no han dado un solo paso y esto lo digo en primera persona porque yo lo averigüe un solo paso más que mientras ella estaba interna o internada por él en un centro de connivencia se buscó esa fiscalía una orden de protección de alejamiento de ella recíproca pero resulta que quien podía acercarse era ella detrás de su niña y eso está ahí vigente ya estamos activando acciones contra esa decisión para que el tribunal decida hasta cuándo es o si ya no tiene sentido la orden de alejamiento creo que ya no la tiene y además la corte ahora que decida lo que corresponda a ver si que la evaluaron y la vieron físicamente a ella las juezas tres juezas que le entrevistaron libremente o le entrevistamos las dos partes él tiene una abogada bastante altiva cuando dije altiva no dije activa dije altiva y en estos temas de familia los abogados contribuimos mucho en pro o en contra por eso yo antes de después que le escuché le dije ve a un psiquiatra porque te están presentando como loca yo no tengo capacidad para diagnosticar ella tiene la razón porque mi cliente no es más en un tema familiar yo usualmente no participo en él porque se afecta la dignidad y cuando las heridas la dignidad duran demasiado tiempo en curar y tú terminas hasta involucrado emocionalmente yo trato de evitar eso porque al abogado no lo buscan para que sienta sino para que piense a ella le consta que en ocasiones he sido bastante duro con ella no cruel duro porque tiene una situación emocional y tú no puedes involucrarte la abogada de señor es bastante altiva y eso te genera un conflicto emocional de intereses a menos que lo haya eso dificulta la solución porque en este caso tú sabes que es lo que correspondería que su abogada y nosotros nos sentemos y le buscamos una solución familiar a un tema que es familiar ni esa abogada ni los abogados de ella estuvimos en ocasión de esa situación ni estuvimos casada ella con él ni nosotros con Janelle entonces si el conflicto no es tuyo si el problema no es tuyo contribuyamos colaboremos como un mecanismo como un medio para la solución de un conflicto que en el corazón de eso hay una madre en el corazón de eso hay un padre yo trato de ser lo más equilibrado posible en el centro de eso está una bebé de 5 años que yo quiero suponer que debe estar en un estado emocional bastante crítico porque no puede ver a su mamá y estuvo con su mamá hasta los 4 años si tú me dices que es una niña que nace y la madre desaparece como hay madres que desaparecen entonces la niña no le va a hacer falta su mamá es quien esté con ella ahora una niña que estuvo hasta los 4 años con su mamá prácticamente sola con su mamá porque su padre no podía o no quería o no debía estar ahí y entonces no la vea durante un año es un tema sumamente cruel y ojalá que la abogada me esté mirando y este es un mensaje a ella porque los abogados no son para complicar los conflictos sino para resolverlos este es el levantamiento de una banderita blanca para que entre todos los juristas despojemos la pasión quien la tenga y le busquemos la razón para que esta gente permitan que él permita y el sistema permita que ella esté con su madre y que su padre la vea cuantas veces sea en derecho necesario porque no es tampoco que le asigne la guarda a la mamá que es donde corresponde según la ley la ley dice eso no lo estoy diciendo yo los niños de menores sobre todo hembras con su mamá de 5 años o menos la norma dice que la cuna natural es su mamá y lo que está en el debate en el corazón de esto no es el orgullo de ella o el pique de él o que él esté utilizando a la niña como carne de cañón para vengarse de su mamá por la razón que sea que es lo que yo percibo no es eso lo que importa es que en el centro de esto hay una niña cuyos intereses están por encima de los dos y por encima de todo el sistema entonces ese es mi llamado busquenle una solución a eso o busquémoslo sirvamos los abogados como medio para que este tema no llegue a más porque esa niña sin su mamá después la tendremos una situación catatónica que esa si puede tener un problema de salud generado precisamente por incomprensión de un padre que asume que debe utilizarla como carne de cañón supongo yo para hacer retaliación contra una señora que ya no está puesta para él bueno una última aportación Yanely yo quiero ver a mi hija yo quiero estar con mi hija es lo que yo pido y es lo que yo quiero yo quiero compartir con mi hija yo tengo ya un año que no la veo no sé cómo está no la he visto yo le prohibí que llorara porque tengo la sensación que se le secaron las lágrimas cada vez que nos reuníamos era una lloradera yo le dije mira si tú viniste a llorar busca un terapeuta yo no soy eso a veces he tenido que ser duro con ella y aquí le dije mira para que te salgan las palabras ser lo más era posible pero hay una matriz ahí clamando por una niña para estar con ella bueno gracias cándido a tus órdenes siempre con casos que digamos hasta cierto punto ameritan un ameritan un empujoncito de los medios como quien dice si ojalá y que sea para bien y la te lo digo te digo la razón por la que concurrí aquí voy a repetirlo porque porque la niña comunicacional de este programa que generalmente toman temas políticos temas de actualidad que se yo sin decima las palabras se puede lograr los rating que tú tienes sin decima las palabras y sin asquerosiar y sin ese tipo de cosas y como he visto la línea que traes de tomar esos temas sensitivos sobre todo con el tema de los conflictos de familia ojalá que el Estado vía el Ministerio Público comprendan que el Estado no debe entrar con la misma aprehensión y violencia que las partes la no solo protejan a la mujer o protejan al hombre protejan a la familia que incluye a los niños y que incluye al hombre también porque hay situaciones en que el hombre es la víctima esta vez es una mujer y me llamó la atención precisamente por eso porque lo paradigmático es que esta vez sea una mujer y que el sistema no le haya hecho caso tiene un año casi sin ponerle atención ya tiene un diagnóstico de que no está loca si quieren que otro psiquiatra le evalúe una comisión tripartita estamos en esa disposición para para ver que ella tiene condiciones de tener su hija y además que es unos conflictos entre familias señores papá mamá esposo esposa como usted va a entrar o se va a ignorar este mecanismo como usted como mecanismo para ayudarle a resolver este conflicto por eso le compartimos contigo y tu público la situación de esta señora suerte con esto éxito cándido Dios quiera a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta exposición de un caso realmente dramático suscríbanse activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361